¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y muy contenta, muy floreada. ¿Cómo está mi justicia? Ay, muy contenta. Yo también. Parece que la primavera me ha llegado antes de tiempo. Antes de tiempo, ¿verdad? Ya sé. Está padrísimo porque el clima está muy agradable. Está muy agradable y hay muchas cosas que se adaptan cuando el clima está así, ¿no? Como que hay un acomodamiento diferente, ¿no? Ah, no. De hecho, se abría en estos días un portal, ¿no? Vi algo de un portal que se está abriendo. Así es. Bueno, es que tenemos, acuérdate, el eclipse que pasó el domingo. Sí, ahí. Es un eclipse en tu signo, con todos los planetas en tu signo y ya pasaron uno de ellos a Aries. Oye, entonces va a ser una semana o quince días o diez días de mucha energía. De reacomodo de energía. Eso, y con cuidado, ¿eh? De que tengamos esas emociones a favor. De mirar, de sacar, de reacomodar, de rearreglar todo. Eso, ¿y qué crees? Bueno, te saluda las chicas. A ver, pues, ¿cómo va? Hola, mujeres hermosas, ¿cómo están? Oigan, recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto y de soylajusticiera.g. Oigan, y hablando de reacomodos y reactivaciones, limpiezas. Yo estoy en eso, ¿eh? Está lleno de soylajusticiera. Estoy en eso, ¿qué crees? Mira, dos chavas preciosas, hermosas, que van a venir a mi casa a ayudarme a poner en orden, tanto energéticamente como todas mis cosas físicas, ¿no? Además de mi hombre. ¿A su hombre? Sí, sí, porque a ese también hay que ponerlo en sí. Ahora, si no se adapta, ¿qué crees? Cambio. Cambio. ¡Claro! Para afuera, ¿sí? O nos adaptamos al espacio, o nos adaptamos. O se aclimata, o se aclimata. A que limo eres. Oiga, mi justiciera, pues sí. Y aquí tenemos a estas dos maravillosas mujeres. A las dos hermosas. Hola, hola. Les damos la bienvenida a Miriam Gómez Caro y a Nair Gabaldón. ¿Cómo estás? Hola, Miriam. Están ahí, bienvenidas. Gracias, gracias. ¿Cómo están, eh? Bien, bien, gracias. Oigan, ya van a venir a ayudarle aquí a la posticiera. A reorganizar su vida. Claro, ya hemos hablado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ayudarte a organizarte y a estructurarte. Muy bien. Sí, y al fulano también. Primero a ti, para que podamos ayudarnos. Para que yo pueda tener fuerza para darle una patada y sacarlo. Para que tengas las bases. Sí, sí, buena fuerza para decir fuera. Sí, ¿no? Se adapta, claro. Primero hay que adaptarse uno, si no, ¿cómo le hacemos? Ah, sí, primero las cosas hay que empezar por casa. Oigan, yo quiero decirles que Nair y Miriam precisamente se dedican, como le estábamos diciendo, a reorganizar, equilibrar, ¿no? Y hacer que tu casa y tu ambiente, pues, esté más a gusto y que las cosas fluyan. Que camine de manera coordinada las tareas, las personas, ¿no? Y eso, ¿cómo se llama, Miriam? Bueno, esto se llama organización y estructura del hogar. Ok. El tema, el título está como un poco elevado, ¿no? Pero se refiere a que la casa es una organización, es una empresa, donde tú manejas personas y tareas que tienen que estar coordinadas para llegar a un mismo objetivo, que es que la casa camine. Claro, claro. Estés o no estés en ella. Claro. Y para esto, pues, tiene que haber muy buena comunicación entre todos los equipos de la casa. Sí, todo el equipo de la casa. Sí, entre las personas que viven ahí, como las que trabajan. Hay gente que tiene, pues, personal doméstico, ¿no? Que les ayuda. Y para esto, pues, es bien importante esa comunicación. Si no hay comunicación, no hay manera de que camine, ¿no? Antes de que nos expliques más a fondo, ¿no? Cómo se maneja y tal, ¿cómo surge esta idea, Nair? O sea, ¿de dónde surge, dónde viene? Bueno, pues, salió de Miriam. Ajá. Este. Ustedes son socias. Sí, socias y amigas de hace, pues, ya como 40 años. Por no decir. ¡Qué barbaridad! ¿Eran bebés? Éramos bebés. ¡Qué barbaridad! Una vez platicando con Nair ya hace como 8 años, le decía yo que era increíble ver que la gente, gente, amigas, amigos, que nos invitaban a su casa, de repente era, ya no quiero estar en mi casa. O me agobia estar aquí, o comemos aquí, nos vamos a tomar un café afuera. Algo de la casa, ¿no? Había una energía que no estaba para irse, ¿no? Para quedarse. Yo le decía, oye, es increíble. Cuando mucha gente deseamos, porque estamos trabajando o lo que sea, pues, estar en casa. Quiero estar en mi casa. Llegar a tu refugio, ¿no? Pero también, ¿qué implica? Llegas a tu refugio y, ay, se está cayendo esto. Ay, no funciona. Ay, el espacio está así. Ay, la señora que me ayuda no hizo. Y es una serie de quejas que energéticamente, pues, te corren. Se van elevando, claro. ¿No? Y entonces le dije a Nairo, oye, ¿cómo ves? Este, pues, ahorita ya hablas tú, pero ella es, ella es hotelera administradora de esa parte de la casa. Claro. Y entonces, pues, dijimos, vamos a unir fuerzas para dar primero como un curso para ver cómo se lleva una casa. Pero tiene que ser un curso que sea práctico, donde, pues, tú lo tomas y luego, luego lo apliques. No puedes llevarte una maestría porque, pues, se te va el tiempo, los hábitos, los días, todo. Y el problema en la casa continúa. Continúa. Exacto. O se va agrandando más. O se va agrandando, ¿no? Entonces, pues, ahí decidimos juntarnos ya bien hace seis, siete años y empezamos a sentarnos con amigas, con amigos en casas y, a ver, vamos a empezar. ¿Qué es lo que se te está cayendo? Porque esto no existe. No. No, no existe como tal. ¿Esto es de ustedes? Sí, esto es así. Y eso lo crearon ustedes. Claro. No, porque hay, conozco gente que se… Un poco a prueba y error empezaron. Sí, claro. A prueba y error. Y hay gente que se dedica a ayudarte a administración de la casa, pero es como una consultoría de una hora o dos horas. O te dan un curso práctico, pero sales del curso y se te olvida… Por supuesto. … las tres cuadras. Claro. …por la rutina. Y entonces, lo que decidimos nosotros es, en vez de que la gente viniera a nosotros, es nosotros ir a las casas. Ir hacia las casas. ¿Cómo llegas a las casas? Pues cuando me hablas y me dices, oye, se me está cayendo la casa encima y no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y puede ser, pues desde un tema de espacios, la bodega, un clóset, puede ser un tema de personal doméstico, puede ser un tema presupuestario, ¿no? De, se me está cayendo el presupuesto, no sé, mi pareja me dice que no lo sé manejar. Buenísimo, ya no sé qué hacer, como los gatos. Los conflictos personales en la casa que conlleva todo eso, ¿no? Y nos dimos cuenta que es una madeja. O sea, la casa no está separada, ¿no? No llego y te limpio un tabique y ya está. No, la casa es completita, desde cuartos, burós, baños, bodega, el área de exteriores, todo. Ajá. Entonces, es chistoso porque cuando tú llegas a empezar a mover cosas del lugar. Las cosas cambian. Empieza a cambiar todo. O a sacar cosas de esos lugares para donarlas a alguien porque nunca tiramos a la basura más que, al menos que sea basura, basura. Pero al final del día se donan muchas cosas. Siempre alguien va a ver que lo necesite. Exactamente. Entonces, está muy padre porque conocemos a la gente desde su origen, o sea, en su modus vivendi, ¿no? O sea, ¿tu casa? Híjole, ¿y con qué te has encontrado? Ahora, para eso, Miriam tiene, Mariana, tienen que tener las dos una gran sensibilidad. Claro. Y un gran trabajo psicológico porque hay que descubrir una serie de elementos que, así como en el clóset, están ocultos. Claro, pero están ocultos dentro de las personas. Dentro de las personas, ¿no? Sí, claro. Sí, te vuelves una especie de psicólogo, ¿no? No vas a resolverle un problema, pues, más delicado, pero a la hora que tú le ayudas a resolver ese tema en la casa, el problema psicológico que pudiera tenerse, pues, pudiera ser a lo mejor un problema con el esposo, o con la mamá, o con los hijos. O se abren otros parámetros. Y te vuelves a cambiar y ya lo minimizas y entonces ya trabajas de diferente forma. No, y sobre todo eso, que a lo mejor no te das, muchas veces no te das cuenta de dónde están los verdaderos conflictos y dónde está como todo este meollo del asunto, ajá. Esa madeja que dices. Y al llegar ustedes a lo mejor empiezan a abrir caminos y empiezan a decir, ay, claro, está pasando esto por esto. Y entonces, digo, si ya son problemas mucho más fuertes, pues, ya tomarán, ¿no? La decisión de ir o no con alguien profesional, ¿no? La que pasa es que ya también tienen una mirada desde fuera. Eso. No están incluidas en el este broncón, ¿no? Exactamente, que muchas veces no te das cuenta de las cosas hasta que llega alguien de fuera y te dice, oye, pues, está pasando esto. Exacto, claro. Y dices, ay, claro, sí es cierto. Y lo necesitamos, todos los seres humanos, o sea, para muchas cosas necesitas de repente que llega una estrella, ¿no? O por, como dices tú, porque llegó el eclipse y llega alguien, se te aparece y te dice algo y ese algo te hace cambiar. Y hablando de una estructura de la casa, pues, mira, somos bastante profesionales, evidentemente nada se escribe, nada se graba, nada se toma fotos, todo es secreto, ¿no? Bueno, es confidencial. Por supuesto, por supuesto. Es tu intimidad, es tu casa, claro. Y lo, como dices tú, lo que me encuentro, pues, me lo encontré. Pero, pero, pero te encuentras muchas cosas que atan a la gente, más que cosas curiosas, simpáticas, que después si quieres tocamos el punto. Es que está buenísimo. Te encuentras cosas que atan a la gente, ¿no? Me he encontrado, te pasa, ¿sabes que nos encontramos una urna? ¿Una urna? Una urna ya sin cenizas. Ay, Dios. Eso energéticamente. Y la de que se va consumiendo todo lo de... Se consume. Claro. Y, ¿qué crees? Estaba en una bodega. Ayer que estábamos en unas bodegas, le decía yo, la bodega es el ombligo de la casa, de ahí emerge mucha energía, aunque no lo, o sea, le emerge como te amarra. Claro, claro. ¿No? Y entonces, todo eso se va trabajando padrísimo, ¿no? No sabes qué divertido es. Oigan, vamos a un pequeño corte y ahorita nos explican cómo llegan, cómo empiezan y cómo hacen toda esta transformación. ¿Nuestras redes sociales, mi justiciera? En Twitter, arroba enamoradas TV. Y en Facebook, de locas enamoradas. ¿Y sus redes sociales? Bueno, yo en Facebook, porque mi Twitter no lo encontré ahorita, se me bloqueó, pero en Facebook estoy como Miriam Gómez Caro, tal cual. Y, este, y puse el mail, organizate.hoy, arroba gmail.com. Perfecto. ¿Y, Nair? Y yo en Facebook estoy como Nair Gabaldón y en Twitter como NGabaldón. Oigan, no se vayan, que regresamos con mucho más de este tema maravilloso para que organicen sus casas y la energía fluye y fluye para bien. Ya regresamos. Y ya. Locas enamoradas. Locas enamoradas. Locas enamoradas. Locas enamoradas Oigan y seguimos con este tema de organización de la casa, equilibrio y tal, tenemos aquí a Miriam y a Nahir que nos están explicando de qué se trata todo esto y pues nos quedamos con que llegas a una casa y qué es lo primero que haces, tocar la puerta y qué haces Pues mira, depende mucho, bueno llegamos a la casa, nos presentamos evidentemente y entonces la persona que nos recibe nos dice oye ya decidí y me gustaría empezar por tal lugar ¿Tú les preguntas por qué lugar quieren empezar? Cuando me hablan por teléfono les pregunto pero cuando no saben ya nada más llegamos derechito y oye sabes que es que estoy atorado con mil cosas entre que mi personal doméstico o me estoy cambiando de casa que ahorita te doy esa parte que hacemos de las mudanzas Y entonces hoy tengo 20 años viviendo en esta casa y ya no sé ni por dónde empezar Entonces inmediatamente lo que hacemos es recorrer la casa, yo en ese momento tú me das acceso, se va dando luego luego y me das acceso a toda tu casa Entonces yo digo sabes que yo creo que vamos a empezar por la cocina, la cocina es un lugar bien importante Ahí se pasa mucho tiempo y hay muchas dinámicas Entonces pues cocina, ¿qué se hace en la cocina? Sacamos todo, todo como si se fuera a rehacer o a mudar y se reacomoda Y entonces ahí te topas con cosas que ya no sirven o que estaban igualadas porque no iban Que ya están rotas Bueno, el cepillo de dientes de los niños, pero ¿por qué los niños se lavan el cepillo? Hay un baño lo más cerca creo yo en la casa Los niños tienen 10 años y encuentras una mamila por ahí, ¿no? Exacto, exacto, sí Cosa que no se quieren deshacer las personas Y sabes que también no encuentran el tiempo necesario Y lo alientan O no se lo dan, porque no nos lo damos cuando no tenemos esas ganas, ¿no? Y aquí es donde tienes que tener primero la inquietud y las ganas para empezar a decir, lo voy a soltar, ya Lo que se queda, se queda y lo que no, no Y lo que no me sirve le va a servir a alguien más, va para afuera Claro Porque aquí me está estorbando porque a lo mejor voy a conseguir otra cosa que me sirva en este momento más, ¿no? Y está ocupando un espacio, cosas ahí donde no puedes poner las cosas nuevas Sí, yo aprendí mucho porque yo me mudé de una casa cuando me divorcé de una casa mucho más grande A la que tengo ahorita Y yo, o sea, de cierta manera acumuladora Sacaba cosas que decía, a ver, ¿por qué tengo 10 sartenes iguales? Sí ¿No? ¿O por qué tengo 5 vajillas? Es que es piscis, mi amiga O sea, voy a comer con 5 Pues yo también Ah, bueno Yo también, pero creo que aquí está un poco diferente Sí, yo decía, ¿no? ¿Cómo por qué? ¿Para qué? Como dices, no las voy a usar las 10 cazuelas al mismo tiempo O sabes que se dio mucho y creo que es también ya cultural de unos muchos años para acá El consumismo Claro Y materialismo Comprar Entonces, te venden todo y todo lo compras Ajá, ajá Y al comprar, además de que estás gastando volviendo al presupuesto, lo guardas Si no lo sabes usar, pues ya no le enseñaste Si no te diste el tiempo de usarlo tú Claro Se queda Se queda Y luego es, híjole, ¿y ahora qué hago con este aparato o con esta cosa o con este adorno o con lo que sea? Porque eso, Miriam Ya pasó de moda, ya ni se ve bien, ya está todo Y luego nos hemos vuelto prácticos Ajá Entonces, ahora quieres minimalismo Sí Ya no quiero nada Nos vamos al otro extremo, ¿no? Sí, estamos como bailando en las dos Entonces, para ni una ni la otra Pues puedes estar en un esquema muy a gusto con muchas cosas Donde tú Pero que realmente las uses, ¿no? O sea, que sí se tenga un uso decente de las cosas Y ya cuando no te sirvan o la quieras cambiar por la versión nueva Pues sepas que como entra una cosa, pues sale la otra Que es lo que nos estamos acostumbrando Eso, así como con los ojos, querida Ay, a ver Esa es una técnica que tengo muy firme yo Sí, 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 aunque les parezca mentira, no te rías Un momento y otro sale, ¿cómo le hacemos? Sí, sí, si ya no estuvo, pues esto Si ya no me sirvió uno Ah, sí Todo es desechable ¿Qué tal, eh? Hasta los hombres son desechables Irreutilizables Ah, también Sí, sí, sí Quizás por otro, ¿verdad? Eso ya no sabe Eso ya no sabe Pero ya Bueno, perdón Ah, no, me justiciera Viene mucho el caso, viene mucho el caso Oye, ¿y te has encontrado con personas? Que dicen, no, no lo voy a regalar Y no, y no, y no O sea, se montan en su máquina Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa ahí, Marina? Que la dinámica ¿No creas que llegamos nosotros con un escopete y una escoba? A ver, pum, para afuera Ya me contrataste en par No Lleva un conceso Una negociación Vamos a hablar de una escultura Ajá Sin importar el precio O sea, económico que tenga la escultura La escultura va cambiando de lugar en la casa hasta que acaba O en una esquina o en una bodega ¿No? O en un cuatro que nadie usa Sí, porque ya no sirvió Porque ya no No sirvió No sirvió para la nueva decoración Claro, claro No me quiero desprender de ella porque me la regaló mi suegra O me la dieron de bodas el compadre del compadre O me la dio mi mejor amiga Mi mejor amiga Que es escultora Que es escultora Y entonces me la dio hace 15 años Entonces ahí en vez de decirle Ay, cómo, ya tiene 15 años, está horrible Jamás metemos el juicio de si está bonito o feo Porque a mí no me compete opinar Sí, y aparte te vas a encontrar con cada decoración Que te quieres morir Pero pues, no, calladita me veo más bonita Pero para poder mover esa decoración Entonces empezamos a usar palabras claves Y esto no es de un día O sea, este tipo de asesorías o recomendaciones Se hacen en varios días y, ¿qué crees? Ni siquiera son consecutivos Son salteados porque mueves muchas energías Que ahorita a ver si no me corrigen Eso es, sí Y tienes que esperar a que se asienten tantito Y así de repente cuando volteas a ver la escultura Ya está en mi coche porque quieren que la regale Te lo juro, así pasa, ¿no? Hemos tenido, tuvimos unas clientas de 80 años, hermanas Ajá, imagínate todo lo que hay guardado Las tuve que mudar, bueno, las tuvimos que mudar Pues de una casa grande, una en las lomas o no sé dónde Y la otra en lomas altas Ajá Que se iba en un departamento de 200 metros cuadrados Imagínate O sea, dos casas en una No, bueno Entonces, digo, te estoy hablando de una, de otra época, ¿no? Son otras edades Estás hablando de muebles que eran muy grandes Mira, acumuladoras De muchos años De muchos años Esos, este ¿De qué sentido? Roperos No, hombre, déjate muebles Acumuladoras Una, una, una De recuerdos Una, este ¿Cómo se llama? Coleccionaba Dedales Guau ¿Te acuerdas, no? Dedales Bueno, trae dos Creo que hasta de Indochina Bueno, de lugares que yo ni conozco O sea, tenía muy clavado el dedo del medio, ¿eh? Bueno, así es Así nos dijo A ver, ¿por qué tiene que ser el dedo del medio? O sea, porque el dedal cuando usted cose va en el dedo del medio No, señora, va en este No, va en este En los N En el índice Yo empujo ¿Qué crees? ¿Qué crees que los...? Ah, tú empujas, ¿no? Yo empujo más con el... Bueno, así lo diría Sol Juana, ¿no? Qué bueno que fueron dedales y no Perdón No, está buena la pilotecla Tiene una razón Siempre tiene una razón No, no Los dedales se ponen en el índice Porque es para empujar la aguja Por eso No, y también en este Y en este En el La señora nos enseñó Porque yo preguntaba Porque había de todos tamaños Colores Ya ves que en todo había tamaños Formatos, colores Sí, sí Estructuras más gruesas Se nota que no sabemos coser Pero bueno No, bueno Cosamos otras cosas Bueno, regresamos al tema de los dedales Bueno, entonces digo Como ejemplo el de los dedales ¿Cómo le haces a una persona? Entonces es que si doy más... Usted Hay culpa Hay un montonal Hay un montonal Este, ¿cómo le haces para...? ¿Dónde guardas eso? ¿Y cuántos eran? Híjole, como 300 y cacho No, bueno Porque era una época donde viajabas Viajar costaba muy caro Y traerte el recuerdo Pues valía más oro Claro Pero ahí, pues le quitas el valor económico ¿Cómo le quitas lo emocional? Híjole En la relación Y a una gente tan grande Y se trabajó también Que acabaron yéndose con dos portafolios ¿No? Casi, casi De chones, blusas Y vámonos En el fondo tenían ganas de cambiar Sí, claro No solo de casa Por la obligación O lo que tú quieras Sino también este Claro que sí Emocionalmente Es que aparte Te voy a decir algo, ¿eh? Cambiar de casa Se renovaron A mí me encanta Yo me he cambiado como 15 veces de casa Ay, qué hermoso Y a mí me encanta estar cambiando Pues sí O sea, cada cambio es como Sí, sí, maravilloso Solamente cuando uno tiene que hacer las cajas Hace esto y lo otro Y nadie lo hace nada más que tú A mí no me molesta, ¿eh? Porque el cuate no te ayuda Entonces, este Pero a mí sí me gusta No, a mí también Y nosotros haciendo las mudanzas Hacemos, o sea, tenemos esa versión De cómo empacar Y desempacar Entonces a la hora que nos contratas Para empacarte Pues yo te digo Va a ir lo que tiene que ir Lo demás lo vamos a sacar Entonces llegas Y ya sabemos a dónde va a ir La caja que tiene que ir a dónde Con lo que necesitas Para ese nuevo lugar No hay mayor labor De que pasas diez días Para decir, ay, ¿a dónde pondré esto? ¿A dónde pondré aquello? No, y la dinámica ahí es Que no haya cajas Entonces tú te mudas Y que, digo, por poner un tiempo En cuatro días No haya una sola caja Porque la caja Te acaba ocasionando otra vez Ese estrés de No me he mudado No he acabado de estar Me tengo que ir a trabajar Tengo los niños Después del esposo Y después que no encuentras las cosas Sí, no, llegar a tu casa Pon en cartelitos Dice, aquí están los manteles Y de pronto Yo así, ¿eh? En mis mudanzas Esto va cocina uno Cocina dos Entonces ya Cuando llega la mudanza Es eso a la cocina Eso cuarto uno Eso cuarto dos ¿Sabes? Sí Pero luego te vacían burós Digo, por decir algo En una caja Te dicen, a ver, Miriam Ahí está la caja ya Esta es de mi recámara Y abres la caja y dices ¡Qué horror! Si meto la mano Me voy a cortar la mano Te muerden Está la tarjeta de crédito vieja Pero el celular El clínico Claro, el clínico No, bueno La pastilla, ¿no? La crema para las manos podridas No, no, no Las calificaciones del niño Todo, todo te encuentras Sí, cosas que quedan, ¿no? Los dos, este, son un Una maravilla No, desvisten a la gente Pero bueno, hermoso Como diríamos, ustedes dos Son un par de sabuesos ¿Algo? Un poco así Sí, un poco así Porque van así, así Por las esquinas Viendo, ¿sí? Las abuesas Sí, con el olfato Viendo acá, no Esto aquí Esto va acá Sí, sí, sí Es muy dinámico ¿Qué es lo más extraño Que se han encontrado? Híjole Sí, se puede seguir Sí, mira Te voy a decir algo Cuando nos encontramos Ay, espero que mi clienta No me vaya Este Bueno, pero no hay nombre Las muelas del juicio Sí, pero saben perfecto ¿Quién es? Las muelas del juicio En un collar Este, pues guardado Las muelas del juicio Pero de él, pero de ella Pero de la abuela Pero de mucha gente No sé si todas eran del juicio Porque no soy dentista Pero fue un tema familiar Que antes se tenía mucho Bueno, en el siglo En el 1800 Pero ya estamos en el Digo en el 2017 Bueno, pero había una costumbre familiar Sí Que eso se fue O sea, se va quedando, ¿no? Pero ¿cómo vas a tener algo? Y tenían que hacer Hacían un collar Con los dientes De la abuela Del abuelo ¿Es en serio? Ah, ¿cómo no? Pero yo creo que venían Del Amazonas Porque Bueno, pero esos serían Los reductores de cabeza De cabeza También También ¿Y tú, Nair? ¿Qué es lo más extraño Que te has encontrado? Pues te puedes encontrar Desde unas velas muy extrañas Ajá Las velas Los santuarios Sí Sí, hay mucha gente Que hace Imagínate la vela Lo que concentra, ¿eh? Si no se quema Sí, si no se consume Si no se consume No O si está consumida Y a la mitad Por eso O sea, es una atracción De cosas negativas Rarísimo, claro Claro ¿Qué más? No está consumida por el fuego Y depende de los colores También Depende de los colores Sí, la santuaria ¿A quién está dirigido? Con las velas negras ¿Se han encontrado, por ejemplo Este, no sé Cosas de vudú O cosas así extrañas? Pues de vudú Como tal vudú no Pero sí Pues brujería negra Se podría decir Sí, claro Magia negra Magia negra Sí ¿Y qué haces con esto? No, pues yo corro No, mira Pero qué respuesta Tiene la gente Ante ese encuentro Mira, tú tienes que saber preguntar Claro Y al preguntar No poder juzgar O sea, que la pregunta No traiga un juicio O alguna Sí, algo que le vaya a molestar Oye, ¿te importa Que cambiemos Tu santuario, ¿no? O tu lugar de oración Porque no hay de otra manera Más que siempre ver lo positivo Lo vamos a cambiar De aquí a acá Y te lo vamos a acomodar Diferente Y ya Pero no te puedes meter O sea, por más que yo le pregunte A quién le estás haciendo Alguna cosa Pues es su tema Y ahí sí no Entonces más bien Calladita te ves más bonita Cuando has hecho eso, por ejemplo Hablando del santuario Que dijiste Bueno, vamos a cambiarlo A otro sitio ¿No obtuviste la respuesta De decir Sí, pero yo lo hago con mis manos ¿Yo lo toco? Sí, pero ¿sabes qué? Que confían O sea, hay una Ajá Hay una relación Donde confían Usamos guantes Cuando trabajamos Y todo O sea, vamos uniforme Porque además Ustedes se tienen que proteger Sí, claro Porque todo eso permea Te están moviendo muchas cosas Lo cargas Claro Sí, no notas A que te limpien ¿No? Ahora sí que Windex Sí, sí, sí Una plumereada Pero que vale Sí Y este Y procuras Y lo más chistoso Es que cuando hay esas cosas Y las cambias de lugar Dejan de funcionar Porque yo no creo Vamos, creo Pero no me gusta eso Claro, haces otro tipo de Tiene un lugar Y una forma de hacerse Entonces cuando tú lo cambias de lugar Ya no tiene Y también la gente Si te descubre eso Quiere decir que ya no lo quiere tampoco En el fondo, ¿verdad? En el fondo En el fondo es eso Y deshacerte de cosas místicas Por ponerle ese tema O esotéricas Religiosas No es tan fácil No O sea, yo no puedo agarrar una imagen De quien sea Y tirarla a la basura Así sea Sí, tienes que Tiene toda una forma Entonces Eso sí Va con mucho cuidado Y nada más se coloca O se cambia O se limpia Y se vuelve a acomodar O lo acomodas diferente Y ya le dices No, pues te toca a ti Ponlo como a ti Te gusta Claro Porque el chiste del acomodo No es un orden de biblioteca De A a Z Y de grande a chico Es donde tú tengas una estructura Entonces tú puedes acomodar los libros así O así ¿No? Que sea práctico Que sea fácil Que sea fácil de ver Claro Porque necesitas los títulos Que es tan sencillo Entonces todas las cosas Conozco Conoces, sí Y los libros Los libros también hay Ese sí es un mensaje importantísimo Los libros tienen que circular Ajá O sea, te puedes quedar con libros Que te hayan dado algún mensaje Pero nunca más los vas a volver a leer Cierto No hay, bueno No hay nadie que yo conozca hasta ahorita Que el libro Por más que le encante Así sea una novela La vaya a volver a leer Bueno, yo sí conozco Pero es raro Es raro Es raro Muy raro Y guardan muchos libros Y los libros Están así vivos De palabras Sí Y se les quieren dar un mensaje El que sea a alguien Sí Entonces es importantísimo Sacar libros Rotarlos ¿No? Desde enciclopedias de 1920 De ochocientos tomos Qué bárbaras Sí, porque tienes la enciclopedia Y tienes a Google, ¿no? Y te metes Bueno, yo te diré Yo como a mí me encantan los libros Las enciclopedias de ahí, ¿no? Yo prefiero tener mi enciclopedia Y tocarla y vivirla Yo lo único que tengo son libretos Acumulados Yo palpo muchas cosas Aparte del este Los recuerdos Mírala, mírala, mírala Pues sí De los libros Eso es muy importante A mí me gusta sentir su aroma Claro Olerlos Saborearlos Bueno Cuando Ay, ya, ya Ya te fuiste a donde no Ya ves que no soy solamente yo Los libros Hasta la voz se me fue Oigan, ¿y hay alguna casa? A la que hayan dicho No, no La verdad es que no puedo trabajar aquí O a todo le dicen sí Mira, a todo le decimos que sí Porque estamos convencidas De que entras y sí cambia La pregunta más bien es Cuando entras Te encuentras con esos ambientes Pesados O sí, ¿no? Que vas cortando como con tijera Sí, con tijera De hecho hemos salido de esas casas Y las dos de la noche Y estamos muertas Pues sí Consumidas por una energía negativa Que están Pero prendemos velas Claro Y entonces se hace Te digo que es muy dinámico Y va cambiando Esa sintonía de pesadez Y la gente de la casa lo siente Y principalmente La gente que labora en la casa ¿No? Si hay personal doméstico Sienten esos cambios Porque luego te dicen Señora, es que siento esto Pero a veces el personal doméstico Es quien trae estas cosas Ah, no, bueno O sea, muchas veces Cuando no fluye la energía Yo tuve por ahí Alguna nanita de mi niña Que mi casa estaba Mal, atorada Una energía rarísima Hasta que dije Es esta niña No, y hay chicas Y se fue Y puf Santa limpieza Santa limpieza En la casa Te empiezan a descomponer Los aparatos electrónicos Y te No, y ya empiezan a descomponer Toda tu casa Deja de los aparatos Toda tu casa Esto no funcionó Aquello Pero como si esto tiene Tres, cuatro años Es nuevo Y esto ya no funciona Entonces esas manitas De esa energía Le has dicho por ejemplo A alguien ¿Sabes qué? Híjole Yo que tú Esta persona mejor Le decía adiós Sí, ya le he despedido gente Bueno Yo no la despido como tal Lo de las bases Ajá Y te voy a decir algo También sucede Se despiden solas ¿No? Cuando ya empieza el cambio Cuando Vamos a pensar en una señora ¿No? La señora contrata Empezamos a trabajar la casa Cuando el personal doméstico No entra en esa comunicación Se va Coordinada Por el bien Porque aparte Te voy a decir algo Lo que yo les digo Es como si darle el curso gratis Porque ella también se lleva Información que le sirve Hablando de productos de limpieza Ajá Y todo esto Cuando no Literalmente no se hallan Ajá Sí No me hallo Entonces yo sí les he dicho Oye en vez de tener Pues a lo mejor tienes cuatro Con dos la haces bien Porque cambia la estructura Completa De cómo se organizan las actividades Y ellas fluyen más rápido Claro Y entonces no es un mal necesario Entonces ahora sí Tienes a alguien que te eche la mano Para que tú te salgas Y la casa camine Claro ¿No? Sí que todo funcione Sí Sí, sí, claro que hemos visto Oigan vamos a un corte En nuestras redes sociales Mi injusticera En Twitter Arroba Enamoradas TV Y en Facebook De Locas Enamoradas ¿Y sus redes sociales Miriam? Miriam Es el correo ahorita Organizate.hoy Arroba Gmail.com Y Nair Y mi Twitter es NGabaldón Y mi Facebook Nair Gabaldón Oigan, no se vayan Y aquí nos van a dar Algunos tips de Pues qué podemos hacer Para que funcione mejor la casa Ya regresamos Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas enamoradas Oigan, estamos platicando de Aparte de estas cosas de Pues de vudú y de magia negra Que nos hemos encontrado Bueno, que se han encontrado En las casas, pues también te has encontrado ¿Con qué más? Porque a mí me da mucha risa ¿Con qué cosas te encontraste? Nos hemos encontrado juguetitos En el buro Que luego Ay, a ver, me ha avisado A ver, me ha avisado A ver, me ha avisado Porque yo también tengo ahí un Un burrocito lleno Un burrocito lleno de cosas Para que sea visible A lo mejor había alguna que otra cosa Ahí que no tengo y podía ¿No? Estar en el conjunto Ampliar su colección Sí, claro Oigan, y este Hablando de este tipo de energías y tal Y nos decían que de pronto Salen de una casa y se sienten súper cansadas ¿Se han enfermado? Sí ¿Sí? Nos ha dado como gripa Sí Ajá Como que sales con toda la cabeza Con la cabeza Sí, exacto Diarreas no han tenido Porque eso es un tema muy De limpieza No me acuerdo Pero sí el cuerpo muy Cansado Adolorido Que te duele Todo Y qué hacen ustedes para limpiarse Van con alguien Ustedes mismos se limpian Pues mira, un buen baño Primero Maravilloso No Sí, sí tenemos gente Digo, si se va El término como chamana Claro Que te hacen una limpieza energética Este Pues promedio una vez Dos veces al mes También dependiendo No, dos veces al mes No, una a cada dos meses Por ahí Claro, dependiendo de a dónde vaya De dónde y cómo estás De cargada de energía De energía Cargamos con unas cosas Que nos dieron a veces Una amiga Taquiones Que es una piedra Es un árbol de la vida Ahorita sí puedo lo saco Que te hace un caparazón Un 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 capelo Un capelo Pero pues no dejas De recibir información No Por supuesto Porque es muchísima Entonces sí Sí vale la pena Una limpieza energética Que te estabilicen Pues para que llegues Nueva otra vez Sí, porque si no Eso te lo llevas a ti Claro Totalmente ¿Cuáles son los lugares Que Que Por los que tienes que empezar O sea que son como más Importantes Ajá Para empezar Para que toda esta energía Fluya La bodega La bodega La bodega Y los clósetes principales O sea principales Me refiero Puede ser el clóset De la recámara principal El clóset que muchos Llaman de blancos Ajá Ajá Y O clóset de niños Ajá El de los niños No, no está tan complicado No, porque aparte Los niños Como van creciendo Traen otra energía Como que aparte todo el tiempo Están cambiando Cambias de ropa Y cambias todo Porque crecen y crecen de todo De todo Vámonos todos Los juguetes también Somos nosotras las que guardamos El juguete La ropa de cuando tenía uno Tres años Y eso es lo que a los niños Les van acumulando Pero si tú se los quitas A los niños Son almas nuevas No, yo quiero confesar algo Yo tenía Mi niña tiene nueve años Hasta el año pasado Todavía tenía Carriolas Tenía el ¿Cómo se llama? El huevito Sí Dije ¿Qué estoy haciendo con esto? Bueno Pero aparte ni siquiera sabía Porque los tenían en la bodega Yo no me acordaba Ni siquiera Es que estaba esperando Volver a usar No, mi hijo Eso ya se acabó Eso ya se acabó Oye Este El Eso ahorita que decías Yo siempre les pongo A mis clientes Un ejemplo ¿No? El del viaje Si yo ahorita Te saco de tu casa Y te mando de viaje Aunque sea Cuernavaca O sea Sin importar el lugar Dos días Tres Yo te apuesto Que yéndote No sabes ¿Qué hay en tu casa? ¿Cómo está acomodado? Y si tenías o no tenías ¿Por qué? Porque luego llegas A cajones de Ay mira No me acordaba Que aquí estaba Claro ¿No? Claro Entonces Eso me ayuda más Para quitar cosas Entonces cuando me preguntas ¿Qué lugar? Por ejemplo La bodega Yo de repente Desaparezco cosas No me las llevo yo Pero las escondo En otro lado Para que la gente Y ni se acuerdan Ya cuando les digo Va a salir todo esto Ni te preguntan ¿Cómo hacía? Le dije Ya ves cómo No, haz de cuenta Que no lo viste Que no lo viste No estaba Sí, claro No lo necesitaba No era prescindible Claro Y lo cambiaste Por otras cosas Todas las cosas En bolsas negras Ah, lo, también En bolsas negras No, yo Todas mis cajas Son transparentes Para saber qué hay Por eso está Muy bien Todas mis cajas Son transparentes Para saber Es que de alguna manera El poner la bolsa negra Es no quererme enterar De lo que hay Es un poco Aunque yo inconscientemente Tengo que tener esto guardado Porque por respeto Por fidelidad Lo que tú quieras Pero lo voy a poner En una bolsa negra Porque entonces Así no lo voy a ver Oigan Y han desenmarañado Ahí temas fuertes Como infidelidades O tal Que no Híjole Híjole Pues sí Porque también Te puedes encontrar Con estas cosas Sí ¿Sí? Mira Sí Sí Pues no sé Si decirlo Lamentablemente sí Pero bueno Sí Este Pues celular De otra pareja De la otra pareja Sea del hombre O del de la mujer Ajá O sea hablando de una mujer Pues de otro chavo O chava ¿no? Ya no sabemos Y este Y pues Ahí no puedes hacer nada Nada más Es lo mismo Es como me encontré Un celular Oye Híjole Ya lo viste No Nada más dime Voy a ordenar esto Lo dejo aquí O sea ¿A poco es de fría? No Yo diría Pues yo no sé Pero pues ahí está Sí O que le buscas O buscas Y te encuentras De la otra persona Cuando no sabías Y ella no sabía Que el otro Tiene otra persona Otra pareja Ajá Son cosas complicadas Entonces tienes que saber manejar Más que nada Para que nosotras No nos metamos No nos metamos A la mitad del ring Sí Claro ¿No? ¿Quiénes son los que más te piden el servicio? ¿Las mujeres o los hombres? Pues yo creo que empezamos por las mujeres Porque mi canal de entrada es la mujer Vamos a hablar de un matrimonio Si a mí el esposo me conoce Y sabe a lo que me dedico Y me quiere contratar para su esposa No funciona Porque le estás mandando un mensaje a la esposa Que es una reverenda taruga Por no decirlo desde otro punto de vista Claro, claro, claro Entonces ahí siempre en ese sentido Cuando es coloquea la plata Y que todo esto Si la chava está convencida Me dice Oye, yo te voy a hablar Ella, perfecto Claro, luego acaba cayendo el señor conmigo también Porque nos dice Oye, ay mi clóset Te lo avientas antes de que me vaya a trabajar Y no sé qué O sea, ya Pero ya es con fabulas con los dos Claro He tenido pareja Bueno, divorciados Entonces trabaja a su casa Y a la chava nueva que va a entrar O la señora nueva que está por entrar La involucras Para que no se tome A que yo esté tomando partido Con él Y que a mí me tengan en un pedestal Y a la otra no Es cultural, eh O sea, esto de México es cultural Porque tenemos gente americana O gente europea Que no tiene ese tipo de cosas Es otra No tiene Ah, si es muy diferente Claro O sea, aquí sí me habla El hombre español Para contratarme para su esposa Y la esposa es suiza Es al contrario Pero qué bueno que te encontraron Claro O qué bueno que nos vas a ayudar En México culturalmente todavía Sí, hay muchos amarres Es que yo no hago bien las cosas Y porque me la traes Y mi casa está preciosa Exacto Entonces yo no puedo entrar Sí, tengo que a veces que sea en pareja Oye, le hablamos Y que venga Y entonces tú la recibes Y sí Y me ha pasado Que he trabajado en la casa Con el señor de la casa Porque él trabaja en su casa Y la señora es la que se sale Y pues hemos trabajado con él Y muy a gusto, ¿no? Pero tienes que tener una Es una fina línea Donde tienes que tener mucho cuidado Es un borde Porque a mí no me faltan al respeto A mí yo llego, hago mi trabajo Nos pagan, estamos todos contentos Pero a la que le va mal es a ella Y yo lo que siempre le decimos a las chavas es Cuando llegues Di que lo hiciste tú O sea, que tú arreglaste el cajón Te tomaste el tiempo Aunque nos contrataste Porque el mérito lo tienes tú Porque es tu casa ¿No? A mí qué más me da Que me pongan tres palomitas ¿No? No me sirven Lo que me sirve es Darte el crédito Porque en México Esa parte Ha perdido mucha Eso es lo que te habla de ti De sencillez De las dos De sencillez y de humildad Mira, te voy a contar una anécdota De cuando nos encerraron En una despensa Este Despensa, ¿eh? Eso es para que veas Ahorita que decías Entre sí Los amantes Y los no sé qué ¿No? Este Llegamos a trabajar Esta casa se acaba de mudar Entonces llegamos a Desempacar, desempacar Y nos dice esta chava Por favor Métanse Escóndanse en algún lado Y nosotros dijimos ¿Cómo? ¿Por qué? Pero antes de preguntar por qué Dijimos Busca el escondite Ya déjate el por qué Nos meten a la despensa Que estaba ahí cerquita De la cocina Y le dije Vamos a hacer algo Déjame Me jalo una caja Cierro la despensa Con llave por dentro Y aquí nos quedamos Sin hacerle Y yo nomás oía Bueno O sea, habíamos Sí, sí, sí El ir y venir Ya acabamos la despensa Y yo adentro sentadas Todavía, sí Ya nos abre Y esto salimos Y le digo Oye, nomás explícame Dónde estoy Porque voy a caer aquí La gestapo Y me muero Me dice No, lo que pasa Es que mi suegra Me tiene en mal concepto Y si ve que yo No estoy haciendo las cosas Y le dice a él Entonces eso es Para que entiendas Que sigue creciendo En muchos niveles La suegra O sea, no digamos Ni la mamá Que está muy mal Pues No debería ser nadie Pero la suegra Pero qué barbaridad Oye, y si es tu mamá Pues bueno, la dices Má, nos están echando la mano Y ya si tu mamá te dice Qué floja eres Por no decirle de otra manera Bueno mamá Pero pues aquí estamos ¿No? Claro Pero para que veas que existe Qué barbaridad O el típico que estamos En algún lado Platicando y es ¿Por qué ella sí sabe manejar El presupuesto de su casa Y tú no? Ah Pues no, no es cierto Así no funciona Es ningunear Porque yo no sé pintar una pared Y el carpintero sí lo sabe hacer Claro El maestro al bañil Cada uno tiene su Cada quien Claro Y mejor contratas Para que te ayuden No para juzgar Entonces te digo Que culturalmente Sí, la verdad es que Estamos en niveles Muy bajitos Ahora en cuanto A tocando el tema De finanzas Hay muchísimo No se puede decir Desperdicio Pero o sea Cuando reorganizas ¿No? Este tema De finanzas y tal Yo creo que si te das cuenta Que es una gastada Hay mucha salida De dinero sonso Hablando de cultura Estamos acostumbrados Este Yo estoy casada Nadia está divorciada Pero estamos acostumbrados A que te vas a casar Y tú das por hecho Como mujer que él gana tanto O al revés O sea de los dos lados Y yo siempre lo que les digo Cuando llegamos a este punto Es cuánto ganas Y cuánto gastas Porque tú no sabes Cuánto te cuesta vivir Te agarra todo el hábito La corrida El día con día Elijo uno Elijo dos Esto y lo otro Es bien importante Un señor me decía Ni todo el amor Ni todo el dinero Yo no hablo que te den Todo el dinero Sí todo el amor Pero no todo el dinero No O sea en el sentido De decir A ver Pues yo soy una persona Que gana muy así Porque no soy empleado No tengo un sueldo fijo Está bien Bueno vamos a hacer Una foto presupuestaria Gano 100 Bueno a ver El gas nos cuesta esto Los gastos fijos Pues uno que otro Imprevisto Que eso es difícil Los puedes presupuestar Pero una foto básica Y donde Donde se nos van las cabras A todos Es en el rubro del súper Porque no sabemos comprar Comprar Y donde más se va Es en el área de limpieza Porque a lo mejor Compras 18 kilos de frijoles Invariablemente se va a consumir Pero si me compras 18 botes de Windex O digo Y dije una marca Pero Sí, sí, sí O un creador de vidrios O este Que quieras Que quieras De limpieza Que luego ni sirvan la mitad No sirven Claro Y si no sirven Y menos si no lo sabes usar Entonces tampoco Entonces ahí Le sacas una foto Y dices Oye Recórtale al gasto Si te ayudo a enseñar A tu personal A limpiar tu casa Uno Quitando la famosa cubeta Para trapear Porque es un desperdicio De 5 litros de agua Las manos del personal Las tienen así engarrotadas Porque usan 800 productos Y las manos están así O sea Te metes en ese tema Agarras el presupuesto Otra vez de la mano Y dices A ver Vamos a recortarle Si a mí me puede durar Este producto Para trapear el piso Dos meses En vez de una semana Pues ya te ahorraste 60 pesos Digo por ponerle un término 100 20 Claro Y también es una cuestión De que esas Pues por decir Las amas de casa Pues empiecen también Ven a ver como pueden reducir el gasto Como para ayudar a su pareja Como para también sacar Porque hay gente Y hay mucha gente Y hay mucha gente ¿Te has encontrado con qué porcentaje De gente Que gasta más de lo que recibe Pues no te digo 99,9 Pero si un 80, 90 alto Claro, es un gran hueco emocional ¿Sabes por qué? Ahí tienen que estar Como no tienen Otra cosa Tienen que gastar Para sentirse Porque estamos gastados No, espérame Porque hay una herramienta Este, trabajemos Bueno, yo trabajé en banco también Y ahorita estoy por hacer Un proyecto de presupuesto Base cero Se llama tarjeta de crédito Nadie sabe usar una tarjeta de crédito No tiene ni idea Para qué sirve Bueno, sí, sí, sí Sí, sí, para qué sirve Este, la tarjeta de crédito Y volviendo al esquema He platicado con la pareja Con quien vivas Con una amiga O sea, para bajar Un esquema presupuestario Pues en el momento Que no te alcanza Que sacas la tarjeta Ok Si no, no tienes que Bueno, en un momento La usas Quizás de urgencia Un hospital No, o a lo mejor Puedes planear tu presupuesto De gastarte el súper En la tarjeta Pero controlado Pero cuándo la pagas Cuándo corta Cuándo te cobran intereses Porque ya no fueron Dos mil pesos de súper Ya se vuelven seis mil Y así se van a ir Claro Y entonces Pues ese es Consumismo De la misma época El materialismo El pertenecer Ay, a mí ya ni No me hablen de tarjetas De crédito Porque yo las tarjetas De crédito ¿Qué les puedo decir? Sí, estamos organizando Con un amigo De bancos y todo Básico Para tomar esa foto Presupuestaria Y de cómo se usa Una tarjeta de crédito Yo sí me he dado Últimamente la tarea De pagar todo en efectivo Porque yo sí era Todo era tarjeta de crédito Todo es Hay un mayor control Todo Porque ahí sí te duele más Entonces lo que estoy haciendo Es pagando mis tarjetas Claro, claro Ya una ya la corté La otra la tengo guardada Y yo les recomiendo Que nada más tengan Una Exactamente Y además para una cosa También Y pagar en efectivo Pagar en efectivo Claro Y puede ser que luego El efectivo no nos da Porque evidentemente El nivel de consumismo Nos rebasa Que la sepas usar Si la sabes usar Por Dios que no tengo inconveniente Yo pues que encantada Pero también Para que saques una tarjeta de crédito Tienes que tener credibilidad Claro Y muchas Personas O personas No la tienen No tienen cómo Y entonces está en la extensión Del esposo Y no tienen ni idea De para dónde va la bala Claro Y te lo cuento Desde Pues si fallece Yo tengo gente Que he tenido que asesorar Con seguros Yo no sé de seguros Tengo la persona Que les ayuda Cómo funciona el seguro de vida No, pero es que estaba Endeudado aquí y allá O sea, tienes que tener Una foto de tu casa Pues no nada más De lo bonito que se ve La escultura Todo el backstage Sí El escenario de atrás Es todo una estructura Estructura Y una estructura Que está detrás de tu vida Y de tu día a día Y de tus hijos Y de tu marido Y para una emergencia Que sepas Cómo funciona Cuál es el seguro Este, cuánto dinero tengo Si es que hay una cuenta de ahorros Si el señor trabaja con un socio Oye, o sea Pero tienes que tener una foto Pero la gente O a tu pregunta completa Pues no Vive en el limbo Lo que Y le llega a la situación Y no sabe qué hacer Con tantas cosas O sea, no se fue De alguna forma Preparando desde antes Para decir Bueno, no va a pasar Pero mejor tengo Un conocimiento De pregunto ¿No? Claro Sí, claro Entonces, pues esa Esa es la respuesta Completita No, pues está súper interesante Sí Y, por ejemplo ¿Es caro contratarlas? Todo se maneja por proyecto Porque como Como la casa Vuelvo a lo mismo No es No es de ahí llego Te pinto una pared Tres por tres Y ya la hiciste Tiene que ver un poco De la Del tamaño de la casa La cantidad de personas Que viven Entonces Yo te hago un esquema O sea, hacemos Y vemos Oye, esto Y entonces va a ser por día Y entonces Hay diferentes costos ¿No? Desde que te puede costar Un día Y se va a ir a lo mejor Caro Dos mil pesos Pero estamos De diez de la mañana A casi tres de la tarde O sea, es prácticamente Todo el día Como si es todo Un proyecto grande Entonces se hace En cantidad de días Y se presupuesta Y vuelvo a lo mismo No es de lunes a viernes Tiene que ser De entrada Un día a la semana Ya si te urge Pues dos Pero si tiene que ser Como lunes y jueves Porque ellos tienen que tener Tiempo de recapacitar Y analizar Te voy a decir algo Eso que está arriba Aterrice Y si es un servicio Relativamente caro Porque lo haces Por tu salud O sea, nadie estamos Acostumbrados a ver El lugar donde vivimos ¿No? O sea, le estamos Regateando y regateando Pero cuando algo te cuesta No lo sueltas Y te vas Claro Y además Luego son recurrentes ¿Eh? ¿Cuánto es lo que más Han tardado por ejemplo En una casa? Una casa grande ¿Cuánto pueden tardar? Híjole Un mes ¿Un mes? Un mes Y hasta un año ¿Cómo? Y te voy a decir por qué Sí Se atraviesan vacaciones O la señora no está Porque pasa curioso Que de repente Me dejan a mí Las llaves de la casa Y podemos entrar a la casa Habiendo nadie Entonces con toda la confianza Del mundo Sí, por supuesto Debe haber mucha confianza Sí, sí, sí Porque aparte digo Hay joyas Hay dinero Todo ¿No? Hay este ¿Cómo se llama? Documentos Documentos Definitivamente entran Con un aura Absolutamente azul Maravillosa Para que pues la gente Sienta esa Y les abra las puertas Y les abran las puertas Las puertas Sí, claro Así tiene que ser Y hablando de documentos Se hace revisión de documentos Tuve a una clienta Ahí no me acompañó Porque estaba ayudándome Con una bodega Pero este Divorciada de hacía ocho años Y el ex esposo Se murió hace cinco años Y le mandaron cajas de documentos Y no tenía ni idea De por dónde empezar Entonces a revisar cuentas Testamentos Este Cartas Ingeniería de papeles Todo eso Y eso lleva mucho tiempo Exacto Y eso va presupuestado distinto Es un poco traje a la medida Claro De eso se trata ¿Se han encontrado Con algún documento Que no tenía idea La persona Soy feliz Una herencia Algo así Pues sí Pero para otra persona No para ella ¿En serio? Hablando de esta persona Sí Qué bárbaro Híjole Sí Sí, sí, sí Gente con nombre y apellido Que aparecen Wow Sí O que vació la cuenta La ex asistente Por soltarle una firma En otra empresa Que tenía el señor Que nadie conocía Claro Es que es un mundo Híjole Te ha tocado cambiar A las personas Del espacio En donde Por ejemplo Una casa grande ¿No? Que tienen varias habitaciones Y de decir Bueno Es que este lugar No es para ti Y este lugar Mejor te funciona La otra recámara Ah, como cambiarlos De cuartos Por ejemplo Ese tipo de cambios Sabes que no Eso sí Yo no me meto Hay gente creo que De Fenchu Y esas cosas Gracias No, yo ahí sí no Porque te voy a decir Yo vuelvo a lo mismo Yo tengo que respetar Ellos deciden A mí me gustó Esta recámara Ah, pues aquí te instalamos Claro ¿No? Ya sí Oigan y rapidísimo Porque ya Ya tengo mi Twitter Pero déjame Nada más una pregunta ¿Te ha tocado decir Mejor vete a esta casa? Esta casa está Energéticamente terrible Aquí ha habido Más bien al revés Oye Haz una limpia La verdad Tu casa no se siente Nada Está muy Encerrada Muy pesada Hay muchas cosas aquí Pues ya saben Si quieren Renovar Reactivar Que las cosas Fluyan en su hogar Claro Pueden hablarle A Miriam Y a Nair Gabaldón En nuestras redes sociales Porque ya nos vamos Mi injusticia Ahora pido una conclusión Ya tengo mi Twitter Ya tengo mi Twitter Bueno ¿Qué les puedo decir? Por favor Revisen su Su alrededor Sus espacios Y este Su interior Y mírenlo Desde fuera Para poder observar Qué es lo que está pasando ¿No? Porque si va a ser salud Para ustedes Y para los que tienen alrededor Y recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera Punto G Nair Gabaldón Tus conclusiones Rápidamente Es algo que vale muchísimo la pena Tu casa Tus relaciones Con tus hijos Tu esposo Todo cambia Tú cambias Si tú tienes una casa Ordenada Estructurada Eso es lo que proyectas Claro Este Miriam Pues igualmente Este es un Yo creo que es un momento importante Para hacer cambios Renovarse Reestructurarse Y pues qué mejor que hacerlo Así Empezar por el nido Claro A ver ahora sí Tus redes sociales Completas Ay mi Twitter Ahora sí Bueno mi Twitter es Arroba Hoy Organízate Y el mail es Organízate.hoy Arroba Gmail.com ¿Y Nair? N Gabaldón Para Twitter Y Facebook Nair Gabaldón Oigan y yo les digo que de verdad Si funciona Yo este año me hice el propósito Desde Desde el primero de enero ¿No? Renovar Cambiar Y les juro que así la energía fluye Y las cosas cambian para bien Y bueno pues aquí tienen Gracias Mariana Gracias Qué gusto conocer Que los pueden asesorar Para que Su mundo cambie Y su vida cambie Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Gracias chicas Gracias Felicidades Gracias Locas enamoradas Radio TV punto MX Presento ¡Gracias!